Oye chica, ¿por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, ¿por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque pinta tus labios, chica bonita Porque pinta tus cejas, chica bonita Si te pido yo un beso, chica bonita No me lo quieres dar, chica bonita Que te ponga el maquillaje, chica bonita Ja, 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 ja Para las chicas bonitas de Rosita Oye chica, ¿por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, ¿por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque pinta tus labios, chica bonita Porque pinta tus cejas, chica bonita Ja, ja, ja Si te pido yo un beso, chica bonita Me lo quieres dar, chica bonita Que te ponga el maquillaje, chica bonita Ja, ja, ja No te pido yo un beso, chica bonita 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 Gracias.